Vecinos de la avenida 30 son testigos de los avances en la construcción de pavimento con concreto hidráulico y que en su primera etapa abarca de la calle internacional hasta la calle 9. Jesús Galvez Enríquez, director de obras públicas y desarrollo urbano, destacó que en esta obra se invirtieron 3 millones 404 mil pesos para beneficiar a más de mil habitantes en el sector. La obra contempla el suministro de 1.424 metros cúbicos de concreto hidráulico, el trazo de 10.266 metros cuadrados de terracerías y 9.267 metros cuadrados de tendido de concreto para superficie de rodamiento. También contempla 1.260 metros lineales de guarniciones de concreto tipo L y 25 metros lineales de guarniciones de concreto tipo patín, además de 36 piezas de curvas de guarnición. La cámara de cuarto poder pudo constatar la calidad y el grosor de la capa de pavimento, además del dinamismo de las máquinas trabajando en la obra.